Venía para Boggio, le quitó Araujo, venía entregando para Coagliata, se recupera Boggio, que va consiguiendo el esférico y entregando hasta la mitad de la cancha para el Chori Castro, que arranca y se viene River, arranca el Chori, muy bueno para Borbas Borbas está en el área, lo tiene, viene el gol, ¡Gol! 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 El de River, el número 19, Thiago Borbas, arranca en el partido ganando el conjunto garcelero, notable Gonzalo Castro excepcional el Chori para hacer el amag y después llevarse la pelota a la mitad de la cancha y para asistir de zurda a Thiago Borbas, que gana la posición sobre el costado derecho, ingresa al área y define, frente a la desesperada salida de Arrua Barrena, para notar el tanto de apertura un solo minuto de juego, y ya es visitante acá en el Parque Viera, está ganando River, Thiago Borbas minuto uno de partido, gran asistencia del Chori, definición de Borbas, gana River, madruga River y dicen que el que madruga, River uno, un tercero Con un simple amague, el Chori Castro se saca a dos hombres de arriba en la mitad de la cancha transporta notable, una transición perfecta, lo habilita a Borbas que pica perfectamente habilitado, y le rompe el arco, se la pone en un ángulo inatajable al minuto empieza a ganar el darcenero Golazo de Cololó Sport, 8.90 Va Pereira, toma la pelota para Wander, la van colocando para Riviero Riviero para Coagliata, Coagliata se manda sobre la zurda enganchó, le puede dar Coagliata, ahí le va a pegar al arco llegó, tiró, golazo ¡Gol! 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 De Wander, golazo, Nicolás Coagliata en una pelota que toma sobre el costado izquierdo va enganchando y buscando su perfil hasta que le quedó para la derecha remató, creo que la pelota se termina desviando en un jugador de River y anota el tanto exactamente los 21 el empate para el conjunto bohemio hay gol de Wander hay gol de Coagliata jugada del 25 por la izquierda lindo enganche, lindo remate la pelota creo que se termina desviando en Guzmán Rodríguez y no hace más que perjudicar a su bolero y chazo que no pudo controlarla minuto 21 decía el primer tiempo iguales como al principio pero con goles Wander River 1-1 tremendo el golazo que acaba de poner Coagliata para Wander para mí no rebota es un tremendo tiro con efecto a tres dedos que incluso la comba lo termina confundiendo al chazo que no tuvo nada que hacer hacía los méritos Wander por el empate golazo tiro de esquina que va a corresponder al River le van a entrar esa pelota sobre el costado izquierdo va a levantar el centro hacia el área el partido está 1-1 van quedando 10 minutos llegará Castro con el envío el Chori con el centro hacia el área golpe de cabeza de Galeto el balón recorre toda el área pero el árbitro estaba pitando una mano penal 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 en la primera que tiene Ganeto penal el árbitro vio una mano penal hay penal que va a corresponder al River que lo puede ganar muy seguro Ribeiro para la hora de cobrar este penal cuando vamos también a ver la reiteración en el tiro de esquina el centro que va al área y ahí la peina un hombre para una presunta mano del hombre bohemio lo cierto es que el árbitro muy convencido si es mano es de Avero que tenía la mano despegada hay penal que va a corresponder a River llegará Areso señores Areso versus de Arrúa Barrena hay penal que va a corresponder a River Atención expectativa en el Viera Areso de derecha tira gol 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 de River apareció la joya Matías Areso por lo general infalible en este tipo de situaciones le rompió el arco a la Rúa Barrena que se jugó a su izquierda al medio y un fuerte fue Areso para anotar el segundo River se pone nuevamente en ventaja minuto 36 del segundo tiempo por mano de Avero penal lo cambia por gol Areso está ganando el darcerero festeja el equipo del Chavo River está llegando a 20 unidades igual a la línea nacional Areso Areso de penal 2 a 1 ganó River lo mató Areso a de Arroba rena fuerte al medio y arriba no tuvo nada que hacer el arquero que se jugó hacia la izquierda es un gol que es un mazazo para el partido y empieza a encaminar los 3 puntos el darcerero colazo de Cololó Sport 8.90 señores por ahora